Buenos días, señores, gracias a la Guardia de Educación, a todo el público en general, a un gran torneo de todos los que derrapados, 40.000 cachos a repartir, el evento será en la comunidad de Vícius Hermosa, Santa Catarina, los Orojú, el día 3 de mayo de 24, bendiciendo a las 5 GM. ¡Ay, güey! Y ameniza para la noche, el grupo de los Libertadores del Norte. El 100% confirmado, ahora se ha invitado a tomar el sustento y por supuesto a los amigos voladeros, pues ahí está la Guardia de Educación. Si hayan visto los voladeros aquí en la fiesta, pues se hace la Guardia de Educación, dice a los amigos de la Función, está en la convocatoria a pie. Así que, ya lo saben, hay un torneo de 20.000, el próximo, el próximo, el 3 de mayo acá, en tierra de Vícius Hermosa, Santa Catarina, los Orojú. Ya está, ya saben, los Libertadores del Norte, toda la noche. El 100% confirmado, invita a los intermedicadores. ¡Allá nos vamos a! Allá nos vemos, va a ser reto, eh. Pero ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Si ustedes saben, si va, no va. ¡No, sí, no! ¡Unos! Muchachos tienen la siguiente jugada, la jugada de los cuatro, muchachos, el autor, el pecado de los tales, Pancho Sartelito, y aquí viene el gran digno, perdido de San Miguel. Así que, en el camino de la banda, Santo Tomás, calentémoslo en el corazón de este barquero, porque yo sé, yo sé que la sangre corre a la velocidad de la luz, su corazón está limita fuera de lo normal. Y aquí está su hombre, que ya empuñó la tierra. Vamos a verlo, señoras y señores, en nombre de ser Dios, dibujó una cruz en el piso, y este barquero, si hoy cae, es porque veníos a hacer el piso. ¡Vamos, Santo Tomás! ¡Lo motivamos! ¡Aquí ve! ¡Vamos, Santo Tomás! Vaya señoras y señores, que son los ríos y el salón, la primera hacia adelante, y mira este espectáculo total. Vaya señoras y señores, mira, y parece flor de calmar, parece un rito, es de llanta, es de llanta, pero tenga fuerte la palabra, los espectáculos y señores, ni modos, vaya que he hecho nada, el espectáculo del salón, hacia adelante, en la partida, el espectáculo del salón, es de llanta, del carácter, el espectáculo del salón, y en el futuro de las escuelas, ¿alguien, queUN þeo solo es? ¡Suscríbete al canal! 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 Usted me dice, pero ya estoy listo por allá, este jinete, sombra, sombra de venado por allá. Aquí está, damas y coballeros, usted me dice, en este rectángulo de arceros se encuentra un torre entoblado que lleva por nombre el federal de Caminos. Y es al estilo Tolima, frontal de grapa, dos arcollo, los piernos por delante. Acá, acá viene uno, sombra de venado, pero en el compadre, rayo, recuérdame, amigo, rayo, ¿dónde fuiste? Rayo, pues, mis amigos, por allá, los amigos de la cuadra, Santiago, por allá, os vayan preparando al primer, ejemplar al primer caballo. Lleva por nombre nada más y nada menos el Zeus, para hacer acá su representación entre ese espectáculo, después de los caballeros bailadores de la alta escuela. Esto no estaba concierto en la corretora, ahí está, y hoy dice, vamos, vamos a llevarle lo mejor a este hermosísimo lugar, llamándose al Dama Chancatoco del Daco, Guajaja. ¿Qué le pasó? Corderas, ¿quieres? ¿Qué te pasó? Un casco, ¿qué pasa? ¿Me hace señas de qué? Le están quemando las manos al diablo, dice, ajá, sí, 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 es para que te pongas más chico, como si es para que te pongas más chico. ¡Bravo, muchacho! Amigo, fíjate. Ya, ya, muchacho, ahí está. Y después viene el show de Luis Miguelito, después de este hermán, viene el show de Luis Miguelito, el toro que viene invito, así que, ya les saben, se van preparando por allá cuatro hombres o cuatro mujeres para montar, que ya tenemos la primera, la que lo retó, y es la gran amiga sin plan y por allá, que se va a montar en esta baterita, ya está lista, sí. Y hoy estoy lista, ahorita, ahorita vas a ver el toro, ahorita vas a ver el toro. ¡Vente, sombra del velado! Mi amable amigo, señoras y señores, es un jinete muy hito y mi lloro. ¡Listo! ¡Eh! ¡Cuál es la venta! ¡Vale! ¡Qué señor Rodel, lo dice! ¡Vóngela! ¡Vóngela! y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Gracias Sí señor Recuerda Recuerda que el pueblo viene en los altos cuales y los hermanos son de Londres del club, son de Dios Ahí tenéis Seguimos a meter en batalla Atención al músico bonito Atención al músico ¡Los callados! ¡Los callados! ¡Los callados! ¡Los callados! ¡Los callados! ¡Los callados! ¡Venga bien! Recuerda que la tarjeta está en miedo Recuerda que el pueblo está en miedo Y recuerda que el pueblo está en el pueblo y el pueblo no da la Vamos a ver si hay algo, hijo Y la vida La vida es el dinero de los ánimos No se te sientan los puestos ¡Venga muchachos! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Y no hay bonito verla, bendito, cantar con ella. ¡Vamos a ver qué estáis! ¡Los vamos a hacer los eventos de igual a igual momento! ¡Ven nuestra sombra de venudo! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.